Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo. ¿Cómo están gente? Estas son las ultimas cripto noticias de hoy. Solana no para de fallar. Recientemente la red de Solana estuvo experimentando unos problemas bastante serios debido a una tasa de error extremadamente alta en el procesamiento de sus transacciones, con esta cifra llegando a superar el 75% de transacciones fallidas en esta ultima semana. Y esto no solo se debio al enorme furor que hay por las monedas meme dentro de esta red, que si claramente que esto es gran parte del problema, pero mas que nada se debio por una implementacion especifica de algo llamado Quick, un protocolo de transferencia de datos desarrollado por Google que recientemente se implemento en esta blockchain y que estuvo causando graves inconvenientes dentro de la red. Un problema que los encargados del desarrollo en Solana aseguran que se va a solucionar facilmente este proximo 15 de abril gracias a una nueva actualizacion de la red. Ya veremos ese dia si esto logra solucionar el problema o si por otro lado lo empeora todavia mas. Charles Hoskinson critica el mercado cripto y nos cuenta todo lo que se viene para Cardano. El fundador de Cardano ha dicho que los inversores y los desarrolladores del mercado cripto estan tan obsesionados con las ganancias rapidas que estan frenando el desarrollo de proyectos solidos y sostenibles dentro del sector. Hoskinson dice que el apuesta por un enfoque mucho mas metodico y cientifico a la hora de desarrollar productos blockchain y que la investigacion meticulosa y los años de pruebas de un producto son indispensables para un desarrollo de codigo y proyectos de muy alta calidad. Y bueno aunque estoy de acuerdo en esto con Hoskinson y sin desmerecer todo el trabajo que esta haciendo con Cardano hay que ser completamente honestos y darnos cuenta de que el esta bastante celoso de que toda la atencion esta puesta ahora mismo en Solana, Ethereum y muchas otras blockchains menos la suya. Ya que si todo este furor de las meme coins y los proyectos sin ningun valor a los que el ataca estuvieran pasando ahora mismo en su red y haciendo de Cardano una de las redes protagonistas del mercado de seguro que no estaria llorando y quejandose como lo hace ahora. Pero bueno ya se que muchos se enojan o se ofenden cuando alguien dice la verdad asi que mejor dejemoslo ahi y cambiemos de tema. Pasando ahora a todo lo nuevo que esta por venir para la red de Cardano nos contó que esta blockchain ya esta a punto de entrar en una nueva fase de desarrollo, la cual se va a centrar en la escalabilidad, la interoperabilidad y la adopcion por parte de los usuarios gracias a la nueva implementacion de Hydra, una solucion de escalabilidad de segunda capa que en teoria permitiria a esta red procesar millones de transacciones por segundo. Cardano tambien planea conectarse con otras redes como Polkadot y Ethereum para compartir activos y datos entre todas ellas y por ultimo anuncio tambien que una gran cantidad de aplicaciones descentralizadas van a estar siendo lanzadas muy pronto dentro de esta blockchain. Ya veremos si todas estas cosas son suficientes para revivir y levantar un poco esta red que a dia de hoy parece mas que nada una simple ciudad fantasma. El BlackRock de China va a lanzar un ETF de Bitcoin. El fondo de inversión mas grande de China acaba de aplicar para la aprobacion de su propio ETF spot de BTC en Hong Kong. Y si, de seguro recuerden todo el food que China le estuvo metiendo al mercado cripto estos ultimos años, como por ejemplo en 2020, cuando China le prohibio a sus ciudadanos tradear con criptomonedas, cuando atacaron directamente a los exchanges, le cortaron la electricidad a los mineros, restringieron el acceso a información sobre cripto en internet y hasta decretaron que cualquier transaccion de dinero sobre una cadena de bloques eran consideradas actos ilegales. Algo que contribuyo mucho con la gran caida que tuvimos a finales del bull market pasado. Pero bien, a dia de hoy parece que las cosas estan comenzando a cambiar y es que desde hace ya tiempo que China viene usando a Hong Kong como su conejillo de indias para basicamente ver si les conviene involucrarse con cripto o no. Ya que aunque muchas personas crean que Hong Kong es un pais autonomo, la realidad es que se encuentran bajo la soberanía china y las decisiones mas importantes son tomadas siempre por este pais mayor. Y como siempre sucede, todo lo que se hace en Hong Kong es una especie de prueba o de tanteo de ciertas medidas para ver si salen bien y luego ser replicadas por la nacion china. Y ahora algunos de los fondos de inversion chinos mas grandes y poderosos estan aprovechando las libertades economicas que ofrece Hong Kong para entrar al mercado de los ETFs de Bitcoin a través de sus distintas subsidiarias. Como lo es por ejemplo el Southern Fund, un fondo que administra mas de 280 billones de dolares y que acaba de aplicar para abrir su propio ETF. Algo que de aprobarse, podria traer una enorme cantidad de capital hacia el mercado de Bitcoin. Y bueno, de ser beneficioso, probablemente tambien sea emulado por China mas tarde. Pero bien amigos, ahora y antes de continuar quiero decirles que una de las mejores formas para ganar dinero en un bull market es generando ingresos pasivos con nuestras criptomonedas y ademas entrando en algunas de las mejores monedas en preventa que estan saliendo ahora mismo al mercado. Y existe una aplicacion perfecta donde podemos hacer estas dos cosas, se trata de Cryptonomy, una aplicacion que yo mismo utilizo y que me permite generar unos enormes intereses pasivos con mis criptomonedas de una forma super rapida y segura, ademas de tambien permitirme entrar en diferentes preventas de forma totalmente automatica. Como ven aca, tengo varios depositos con muchas monedas diferentes como BTC, Ethereum, Polkadot, Solana y otras mas a las que les estoy sacando estos enormes ingresos pasivos que estan viendo ahora mismo en pantalla. Y para eso solamente necesito depositar mis monedas en la plataforma y elegir cualquiera de estos productos de staking para asi comenzar a ganar intereses que se acumulan a diario en mi cuenta personal. Y todos estos ingresos que estoy generando se depositan en mi wallet sin tener que hacer absolutamente nada, y esto me esta sirviendo para hacer que mis posiciones en distintas monedas se vuelvan cada vez mas y mas grandes mientras sigo holdeando durante todo este bull market. Y al tener un capital cada vez mayor mis rendimientos obviamente que tambien se van volviendo mejores. Pero ademas con respecto al tema de las preventas, como les dije antes tambien tenemos algo llamado Launchpool, donde por tan solo hacer un deposito la plataforma nos va a permitir entrar en muchas preventas de nuevos tokens que van saliendo al mercado de forma 100% automaticamente a medida de que estas vayan apareciendo, dejandonos asi amasar un monton de equis mientras hace que nuestro capital trabaje por nosotros sin tener que hacer absolutamente nada. Y este es amigos sin dudas el producto en el que mas ganancias llevo acumuladas hasta el dia de la fecha. Hasta el momento el rendimiento promedio de estas preventas viene siendo de unas 13 casi 14x y tambien podriamos decir que es de unas 57x si tomamos los maximos historicos a los que estas monedas lograron llegar. Y bueno esto recien empieza por lo que todavia hay un monton de nuevas preventas que aun estan por venir. Asi que si algo de todo esto les interesa debajo en la descripcion y en un comentario fijado les estoy dejando un enlace directo para que puedan ir a registrarse y comenzar a utilizar la aplicacion. Les va a tomar menos de dos minutos y les aseguro que no se van a arrepentir. Ademas todos los que tengan contratos en el Launchpool o algun otro deposito de cualquier tipo en la plataforma van a poder contactar de manera directa con soporte tecnico en cualquier momento que ustedes quieran para pedirles que les cambien sus activos por otra moneda sin comisiones. Por ejemplo si ustedes tienen un deposito grande bloqueado a cierto tiempo en BTC o en cualquier otra cripto y ven que el mercado empieza a caer y se quieren salir pueden pedirle al soporte que les cambien estas criptos por USDT de forma inmediata para asi poder seguir generando intereses a diario sin perder el valor de su capital y esperar hasta que este tiempo de bloqueo llegue a su fin. Esto amigos es una ventaja gigantesca y solamente Cryptonomy se las va a ofrecer. Y bueno recuerden tambien que todos los que tengan una cuenta VIP con mucho dinero depositado van a tener acceso a un profesional del area del trading de la empresa que los va a ayudar a resolver casi cualquier duda o consulta que tengan. Lo mismo para aquellos que sean clientes corporativos quienes van a tener un acceso a una gama mucho mas amplia de herramientas y funciones que van a poder aprovechar. Asi que bueno amigos vayan a darle un vistazo a la plataforma y vayan tambien a chequear la nueva seccion de investigación donde van a tener un monton de contenido de ultimo momento creado por el equipo financiero de Cryptonomy donde seguro van a encontrar info de una gran utilidad. Como siempre todos los links se los dejo debajo en la descripcion de este video. Polkadot podría estar reviviendo? La metrica que muestra la cantidad de direcciones activas en la red de Polkadot acaba de alcanzar un nuevo maximo historico de 600.000 direcciones. Y esto se ha logrado a pesar de todos los fallidos intentos de la comunidad a la hora de atraer usuarios utilizando meme coins como lo fue en el caso fracasado de DEAD, la moneda meme que hacia referencia a que la red se encontraba muerta y dejo mas que en evidencia que no habia ningun interes por tradear meme coins dentro de esta blockchain. Pero bueno, a pesar de este intento fallido, la blockchain de Polkadot logro registrar mas de 600.000 billeteras activas sin la necesidad de ninguna criptomoneda meme, con mas del 40% de estas direcciones habiendose creado en el ecosistema de Moonbeam, mas de 190.000 creadas directamente sobre Polkadot y el resto en demas redes de este ecosistema. Mientras tanto la criptomoneda DOT continua por debajo de los 9 dolares y se encuentra en el puesto numero 14 de entre todas las demas criptomonedas. Ustedes que creen gente, Polkadot realmente murio como muchos dicen o este proyecto nos va a sorprender durante este bull market. Por favor haganme saber lo que piensan debajo en los comentarios. Base supera a Arbitrum y a Ethereum La red de segunda capa creada por Coinbase acaba de superar ampliamente a estas grandes blockchains en cantidad de direcciones activas y transacciones mensuales. Ademas se ha convertido en la tercera red de segunda capa mas grande del mercado por valor total bloqueado, estando justo por debajo de Arbitrum y Optimism, las dos que lideran este sector del mercado. Y si se preguntan por qué, esto obviamente se debe al gran furor de las criptomonedas meme que se esta apoderando de esta blockchain mientras que Solana sufre algunos problemas técnicos. Base es un lugar excelente a la hora de tradear de forma rápida y con muy bajas comisiones y aunque todavia no hay proyectos de gran calidad ahi si que hay muchas meme coins que estuvieron explotando muy pero muy fuerte. Y eso amigos es algo que llama muchisimo la atencion de todas las personas. Ademas de que recordemos que esta blockchain todavia no tiene su token propio, y muchos estan especulando tambien que al utilizar esta red podrian llegar a conseguir el token base en el futuro. Repito, este airdrop no esta confirmado pero muchos creen que es una buena idea aprovechar a utilizar la red ahora que todavia se encuentra en su etapa mas temprana. Asi que si ustedes tambien estan interesados en aprender a usar base y a sacarle el maximo provecho posible, sepan que hace poco subi al canal un video tutorial completo explicando paso a paso como se usa esta red. Les recomiendo que vayan a darle un vistazo. Saga explota en su lanzamiento. Saga el ultimo token lanzado desde el launch pool de Binance exploto en precio durante su primer dia de lanzamiento con una subida acumulada de mas de 16.000% y estando ahora mismo a mas de 6 dolares por moneda. Es por esto amigos que es tan importante que esten suscritos a nuestro canal de youtube ya que unos dias antes del lanzamiento explicamos un paso a paso de como hacer para poder participar del launch pool donde basicamente podriamos decir que nos regalaron estas monedas por tan solo hacer staking en Binance con nuestros BNB o con nuestras monedas estables. Y con este lanzamiento tan brutal todos los que participaron se llevaron un dinero bastante interesante. Asi que bueno, no se olviden de suscribirse para estar enterados de todas estas oportunidades apenas empiecen a salir. Y bueno, con respecto al tema de saga ya lo vamos a analizar mas adelante porque la verdad que me parece un proyecto que podría llegar a tener un muy buen potencial. Asi que tambien esten atentos a eso. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video. Adios, ah y recuerden el futuro escripto. ¡Suscríbete!